El lanzamiento del nuevo Cardian marca una etapa más del plan estratégico Renaulution, el inicio de la fase de renovación en los mercados internacionales de Renault. Este nuevo modelo es el primero de una futura gama completa de vehículos destinados a cruzar fronteras, lo que ilustra la nueva estrategia de la marca fuera de Europa. Diseñado para adaptarse a las expectativas del mercado y fruto de una estrecha colaboración entre equipos ubicados en países donde Renault tiene raíces históricas y los equipos del Tecnocentro. Este modelo estará disponible primero en América Latina para llegar posteriormente a otros países no europeos. El diseño de la carrocería del nuevo Renault Cardian mezcla líneas precisas y formas más generosas, respetando los principales códigos del nuevo lenguaje frontal de la marca Renault. Sus óptimas proporciones, gracias a la distancia entre ejes 2,60 metros, confieren al Cardian una silueta compacta. Se reconocen de inmediato los códigos de los SUV a través de sus barras de techo, su capó horizontal y esculpido o incluso su paragolpe reforzado con unos protectores. En la parte trasera, la pronunciada caída del techo y la luneta inclinada aportan dinamismo a la silueta, mientras que los marcados hombros realzan al vehículo y le proporcionan robustez. Sus dimensiones lo hacen ideal para los desplazamientos por la ciudad, mientras que sus grandes llantas, su generosa distancia entre ejes y sus respectivos ángulos de ataque y salida lo convierten en un vehículo versátil y cómodo en todo tipo de carreteras. Esta larga distancia entre ejes, la mejor de su categoría, también permite maximizar la habitabilidad interior en beneficio de los ocupantes de las partes traseras. El volumen del maletero es otro claro indicador de su polivalencia de uso, con 358 o 410 litros. Construida en torno al logo, la calandra del nuevo Cardian está realzada por una rejilla tipo diamante compuesta por una multitud de pequeños rombos con efecto 3D. Los reflejos de sus facetas se ven acentuados por el color negro brillante. Como elemento esencial de la nueva identidad de marca Renault, la firma lumínica de Cardian se compone de una iluminación dividida en dos componentes. El módulo superior, muy fino, contiene las luces de día y los intermitentes, ambos LED, para un efecto esculpido y moderno. El módulo inferior, con faros también full LED, optimizan el confort de conducción y confieren al nuevo Cardian una mirada única. Además, proporcionan una mejor visibilidad para una mayor seguridad en la carretera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!